La exuberante naturaleza, el calor de la gente y sus hermosas playas, caracterizan al pueblo de pavones de Río Claro de Golfito, ubicado a 400 kilómetros al sur de la capital. Este hermoso lugar es reconocido a nivel mundial por ser un espacio óptimo para la práctica del surf, ya que en el verano, concurre en él la segunda ola izquierda más larga del planeta. La poca intervención comercial y sus abundantes recursos naturales convierten a este pueblo en un lugar perfecto para el desarrollo del turismo rural comunitario. Por esta razón, desde hace más de tres años, la Universidad de Costa Rica impulsa proyectos de emprendedurismo social en esta zona. Basándose en las habilidades y necesidades de los vecinos, Wendy Prendas, egresada del recinto de Golfito, plantea un proyecto de desarrollo turístico sostenible que trajera mejor calidad de vida a sus habitantes. Este proyecto dio paso a la creación de COPEIRIWI, un colectivo que agrupa a 29 emprendedores de la región que ofrecen diferentes servicios de turismo bajo el modelo cooperativista. Gracias a la estudiante de la Universidad de Costa Rica del recinto de Golfito, así fue como empezamos nosotros. Ella trajo la idea de promover el turismo rural comunitario y creo que esa fue la iniciativa o el comienzo de lo que hoy somos o lo que queremos llegar a ser, una cooperativa, un tour operador para ofrecer servicios y otras clases de turismo. Desde entonces, la UCR ha seguido brindando apoyo a este grupo a través del proyecto de extensión docente Gestión de Emprendimientos Colectivos para la Economía Social. Por medio de este proyecto, los y las emprendedoras han recibido capacitación en temas como mercadeo, elaboración de proyectos, imagen e identidad de sus empresas y otras herramientas para impulsar sus negocios y la cooperativa. Gracias al apoyo de la UCR, el grupo logró aprovechar los recursos que ya existían e integrar todas las actividades en una cooperativa que centralice y venda los productos o servicios. La UCR definitivamente dejó una marca importante en Copeirihui. Ellos vinieron aquí y por medio del curso de emprendurismo dejaron una huella, dejaron una marca en nosotros, unas ganas de seguir adelante. La capacitación nos ha servido para desarrollar nuestros proyectos individuales. Hemos logrado ponerle nombre, hemos logrado desarrollar más un poquito esa parte técnica porque tenemos todo, digamos, tenemos la parte de lo que es la belleza escénica, la naturaleza, tenemos pavones, algunos ya tenemos negocios en función, pero había otros que necesitaban esa parte, la parte de hundirlo, de estructurarlo. En la cooperativa Copeirihui participan indígenas, mujeres artesanas, dueños de restaurantes, finqueros, vendedores de comidas tradicionales y jefas de hogar, entre otros. Todos ellos han aprovechado al máximo el apoyo de la UCR para impulsar sus pequeñas empresas y beneficiar a los habitantes del pueblo, ya que en esta región existen pocas fuentes de trabajo y la infraestructura turística es escasa. Tengo muchos años de trabajar en la artesanía precolombina y es un arte que a mí me gusta mucho y lo hago con amor y es un arte que me ha dado de vivir porque he criado a mis hijos con el arte y hacer piezas y lo más importante de esto es no perder la tradición. Y la universidad nos ha apoyado y nos ha enseñado el valor de lo que ellos nos han enseñado, de que hay el valor de luchar con lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Y pues yo, desde que ellos vinieron, para mí ha sido un fortalecimiento porque yo he trabajado hace muchos años, he trabajado en la artesanía, pero ahora con la capacitación que ellos nos están dando, yo he aprendido muchas cosas que no sabía. Trabajaba por trabajar y vendía por vender y por obtener un poquito de dinero, pero ya ahora en un mes, mes y algo, y en los cursos antepasados, he visto y he aprendido de que no es trabajar por trabajar. Otros de los beneficiados de este proyecto son los miembros de un grupo indígena de Altamira de Pavones, quienes por medio de la cooperativa venden artesanías, sombreros, bolsos, muñecas, bisutería e inclusive chicha de maíz. Yo vivo en Altamira, pero yo estaba en la casa solo haciendo artesanía, no como salir así afuera, yo no sabía, entonces yo me vine. Primera vez yo recibí curso aquí, y con universidad que estaba apoyando a nosotros y ahora estamos siguiendo adelante y más bien quiero que me apoye más gente de universidad y más bien quiero que me capacite más. Este proyecto de extensión docente, por medio del cual la UCR apoya a esta población, es impulsado por la maestría de administración pública con énfasis en cooperativas que ofrece la UCR, en alianza con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, Cenecop. La iniciativa es liderada por los funcionarios y docentes Lorena Mora Portillo y Marco Arias. Es importante recalcar que este proyecto se desarrolla con la participación de administrativos de la Universidad de Costa Rica, es un curso de extensión docente que se denomina Gestión de Emprendimientos para la Economía Social. En los últimos años estamos trabajando mucho en todas estas áreas que son de organizaciones comunales, puede pertenecer al sector de economía social, asociaciones de desarrollo, pequeños emprendimientos de mujeres y cooperativas. Entonces la idea es fortalecer este sector con los administrativos que tienen bastante conocimiento en esas áreas. Principalmente en este proyecto ha sido muy exitoso porque la comunidad ha logrado organizarse efectivamente con los insumos que se le han dado. Hemos venido trabajando con un programa que incluye aspectos básicos de administración general, todo lo que tiene que ver con la parte de administración, formulación de presupuestos, les hemos dado unos conceptos básicos de derecho, también les hemos acompañado en todo lo que tiene que ver con los conceptos cooperativos, teoría cooperativa, porque creemos que para las condiciones de la zona y para la variedad de proyectos que se han venido trabajando de manera aislada, el movimiento cooperativo permite, como modelo, buscar una serie de soluciones y aportes, principalmente porque el modelo cooperativo permite integrarlos sin que en esencia dejen de hacer lo que cada uno de ellos ha venido haciendo. A futuro, estos emprendedores esperan recibir y aumentar la visita de turistas durante todo el año, y no solo en verano, ya que la zona ofrece además del surf, diferentes actividades para el entretenimiento, como las visitas a las cataratas, cabalgatas en caballo, caminatas y otros. Por eso ya sabe, si desea alejarse de la ciudad, disfrutar del aire fresco, vivir una experiencia diferente y además apoyar el turismo rural comunitario, visite Pavones de Río Claro y busque los servicios de Copeirigüi.